El primer encuentro de pueblos negros se realizó en 1997 y con ello inicia prácticamente el movimiento afromexicano. Es muy conocido que fuimos convocados por el padre Glim y motivados por el mismo sacerdote para integrarnos primeramente a la realización del encuentro y posteriormente para conformar este movimiento que precisamente es para convocar y organizar a las comunidades con la finalidad de combatir las prácticas discriminatorias, luchar por la visibilización, gestionar la inclusión en los libros de texto del tema de los africanos y afrodescendientes, fortalecer nuestras tradiciones culturales, promover el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades afromexicanas y de antemano principalmente yo creo que fortalecer la identidad de nuestras comunidades. Inicialmente este movimiento fue en la región de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Nos da muchísimo gusto que este movimiento pasó de ser local a nacional y que después de ser solo México Negro como la única organización actualmente seamos más de 20 organizaciones que estemos ya conformando el movimiento afromexicano. Primeramente quisiera definir que los encuentros de pueblos negros son el espacio político, cultural y social en el que analizamos y reflexionamos sobre las problemáticas de las comunidades afromexicanas con la finalidad de poder consensar posibles estrategias de solución. Y estos encuentros que ya llevamos realizados 19, que empezaron en el 97, yo veo que tenemos tres ejes principales, el eje social y cultural, el eje político y el eje académico. Estos encuentros en el formato tenemos el inicio con una marcha que le hemos denominado marcha por la visibilización para cumplir con el propósito de la visibilización. Yo creo que aquí cabe mencionar que en muchos lugares de la república y en el extranjero tienen la idea que en México no hay negros, entonces estaríamos visibilizando o haciendo alguna actividad para la visibilización. De otra manera, en este caso también en el aspecto político, en el caso de las mesas de trabajo que realizamos, analizamos las problemáticas, consensamos posibles soluciones y canalizamos a las instituciones estas posibles estrategias de solución con la finalidad de que lo vayan incluyendo en su quehacer gubernamental y de alguna manera que se vaya tomando a las comunidades como parte de la solución de sus problemas. También en el aspecto cultural, cumplimos ese propósito de fortalecer nuestras tradiciones culturales porque hacemos programas culturales, exponemos en esos programas la danza, la música. Cabe mencionar que aquí teníamos o tenemos algunas manifestaciones culturales como el baile de los diablos, los zonas de artesas que han estado en proceso de extinción y que a través de estos encuentros se han fortalecido. Pues bien, yo creo que también podemos ver ahí que en la formación académica, en la capacitación, se presentan talleres, se hacen la presentación de libros, de documentales y las exposiciones de pintura. Tenemos los tianguis para la venta de productos que elaboran las comunidades afromexicanas. He mencionado en algunas ocasiones que los componentes o los actores del movimiento, yo los divido en tres partes fundamentales, ¿no? que es las organizaciones sociales, ¿sí? donde obviamente México Negro es el responsable, la organización responsable del evento, de los encuentros, pero bueno, todas las organizaciones sociales que asisten y participan, apoyan, colaboran. Luego tenemos la parte de las instituciones gubernamentales, entre ellas las instituciones académicas principalmente, ¿sí? Ahí yo quisiera puntualizar el INAH que nos ha acompañado desde muchísimos años atrás, ¿sí? Tenemos el CONAPRED que también nos ha acompañado y nos ha apoyado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y últimamente que se está sumando la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el COPRED, ¿sí? Entre otros, pero las tres primeras instituciones son las que nos han acompañado anteriormente, ¿sí? Y luego los políticos que han llegado, y en muchas ocasiones yo digo que es la parte incómoda, aunque necesaria, porque, bueno, parte de la división que tenemos en el movimiento ha sido por algunos problemas políticos. Empezando por lo del reconocimiento constitucional, o sea, que no estamos reconocidos en la Constitución Federal, obvio no hay un mandato constitucional de una partida presupuestal que resuelva las problemáticas en estas comunidades, ¿sí? Yo creo que ahí hay una violación de derechos desde el no estar reconocido en la Constitución. Luego vemos nosotros con mucha tristeza que somos tratados como personas de segunda, de tercera, porque en el caso del ámbito de la salud, las instituciones que atienden a la población, a las comunidades afromexicanas, no tienen medicamentos, no tienen equipos, falta personal médico, de enfermería, y la calidad de esta atención a la salud es pésima en las comunidades afromexicanas. O sea, cuando hablamos de la educación, pues también en las mismas condiciones, las escuelas que están en estas comunidades están en el olvido, desde la infraestructura, desde la capacitación a los maestros, y es una educación en pésimas condiciones, ¿verdad? O sea, eso hace que los afromexicanos estemos en desventaja, primeramente para tener acceso a las instituciones de educación superior, porque no se puede competir en las mismas condiciones con las que están en la ciudad, ¿sí? Y lamentablemente, pues la mayoría de los afromexicanos estamos en comunidades rurales, en condiciones de exclusión muy grandes, ¿no? Luego, otro de los elementos que se viven en las comunidades afromexicanas es la inseguridad, y donde los jóvenes son, ahora sí, como la carne de cañón para esta inseguridad, porque son reclutados los jóvenes para estas actividades ilícitas, ¿sí? Yo creo que sumado a esto, ahí vienen otros problemas, que yo creo que en orden de atención de la salud, de la educación y del empleo, pudieran ser detonantes si el gobierno pusiera atención para resolver estos problemas, y estaría tratando de igualar un poco las condiciones para que los afromexicanos seamos realmente personas tratadas en las mismas condiciones, en estado de igualdad, se puede decir. En primer lugar, yo creo que uno de los logros es el fortalecimiento de la identidad. Y yo recuerdo que en los primeros encuentros, cuando hablábamos precisamente de la afrodescendencia o de nuestra historia, ¿verdad? Poquitas manos se levantaban para decir, bueno, yo soy afrodescendiente o me reconozco afrodescendiente, y hoy, en los últimos encuentros, muchísima gente levanta la mano y argumenta que tenía un abuelo o un bisabuelo negro, ¿verdad?, o afrodescendiente, y que por lo tanto se considera afrodescendiente, ¿no? Otro de los logros es el fortalecimiento de la cultura, porque tenemos nuestras tradiciones culturales que están en proceso de extinción, pero a través de estos encuentros hemos podido darle difusión y hemos podido hacer que participen en los encuentros y se han fortalecido algunas tradiciones culturales, como es el caso del baile de los diablos, los zones de artesas, entre otros, ¿verdad? Y creo que estamos cumpliendo con ese propósito. Otro es de que tenemos en tres entidades de la República el reconocimiento constitucional en Oaxaca en el 2013, en Guerrero en el 2014, y en el 2017 en la Ciudad de México, bueno, estamos ya dando el primer paso para el reconocimiento constitucional en la Constitución Federal, y esos son uno de los logros que tenemos, ¿verdad? Otro de los logros es de que en el 2015 ya se integró o se incluyó una pregunta de manera específica en la encuesta intercensal y que con seguridad en el Censo de Población del 2020 ya vendrá una pregunta específica para la población afro, entre otros logros que tenemos. Y yo creo que los retos que tenemos aquí es primeramente convocarnos a nosotros mismos a la unidad, porque un movimiento unido puede lograr muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, la primera tarea que tenemos es de convocarnos a la unidad. Otro de los retos es lograr el reconocimiento plenamente, ¿sí? Porque si bien estamos hablando de que estamos empezando dando un primer paso en la Constitución Federal, yo creo que así podemos seguir promoviendo que se vayan reformando algunas... la Constitución para ir mejorando, para ir ampliando los derechos, y así de tal manera que se pueda ver que en las políticas públicas se pueda reflejar esa utilidad de estar reconocido constitucionalmente. Y debemos de fortalecer o pudiéramos acelerar un poquito el paso en pedir que se incluya el tema de los afrodescendientes, de los afroescanos, en los libros de texto, porque es una cuestión que tenemos como un reto y que todavía no hemos logrado, ¿no? Entre otros logros que pudiéramos mencionar.